¿Qué es el Banco Suizo? ¿Qué es el Banco Suizo? Es un intermediario de capitales chinos y quien dice capitales chinos mi amigo dice capitales controlados por el partido comunista chino en el poder que tiene toda la economía, toda y que permite a cambio de ello pues hacer millonarios a socios y a chinos también en el comité central tan lleno de millonarios y que bueno el pago de los servicios pues de estas sumisiones a los intereses de la potencia china emergente pues no se paga. con fraudes electorales por ejemplo en España eso va a estallar en Alemania hay problemas también con las empresas estadounidense y por supuesto en Filipinas hubo unas elecciones con esta gente también y los que estamos graduados en esta batalla los venezolanos porque es Marmatix parte de este. Mucha gente a veces no ve proporción en esto de que los venezolanos estén detrás ya más que no es Venezuela es Venezuela más Irán y más los chinos detrás tratando de meter sus narices en la política interna norteamericana. estamos hablando es de factores ya que operan más allá del propio gobierno madurista y que suman inicialmente sus millones de dólares también para corromper gente pero que en la última fase una vez que ya los venezolanos se acostumbraron a los fraudes de Marmatix y hace como como quien ve llover ah bueno otras elecciones otro gran fraude este la tendencia irreversible de la TV pues ya a lo mejor ni creo que TV ya no está ahí pero saldrá alguien a decir pues ya la tendencia irreversible. ya preparan para cuatro días más tarde una nueva elección donde ya se sabe cuáles son los votos y de qué y a quién pertenece el problema es que los venezolanos estamos divididos en dos grandes sectores dos grandes digo de la de la de la solidez de las opiniones la opinión del gobierno es una opinión sólida para el fraude para la mentira para las corruptelas de todo tipo y tiene un gran público su propia clientela y la clientela de la MUT y de los opositores adscritos a la mentira oficial que dirán que bueno que las máquinas son buenas y que las elecciones son válidas pues dirán todos esta vez la MUT desertó un poco y no quiere esas elecciones porque sabe que bueno van a quedar trasquilados porque el gobierno tiene nuevos socios el gobierno ha preferido pues a Fermín a estas ridículas posiciones el falsón y otros asociados allí menores a los sinvergüentas estos los que usaron para el control de la asamblea nacional el tal parra y todos esos bicharracos a los que le han llenado de millones para ser los privilegiados pues de esta nueva etapa y han dejado de lado a los que eran los socios tradicionales de la MUT al caprilito al Leopoldito bueno Leopoldito sabiamente pues ha descentado por sus años de prisión desde donde estaba torturado allá en Ramo Verde claro después año y medio en la casa y con el auxilio de Zapatero en muchas reuniones y en muchos como se llama encuentros internacionales para convencer a Maduro de dejarles pues participar del estado venezolano y ahora se lo propone abiertamente el señor como se llama Leopoldo López desde las grandes televisoras oficiales controladas por el partido socialista y por Podemos el partido financiado por Chávez y Maduro en España y ya entonces le dan esa gran audiencia pues a Leopoldo para proponernos desde España que bueno después de todo todo esto es más o menos un entretenimiento circunstancial circunstancial lo de este electorismo que lo central es la perspectiva de un gobierno conjunto de él pues por supuesto con el chavismo que debe ser socio en la próxima etapa del gobierno bueno mis amigos yo lamento que esas dos grandes opiniones que existen las de la MUT y las del gobierno ambas sean opiniones de tracaleros de oficio la otra opinión es la nuestra la nuestra que terminará por prevalecer pese a todo lo que pueda montar contra la verdadera naturaleza como se llama independiente y irreverente y sana sólida de la oposición mayoritaria que no es la que aparece en los medias que no es la que aparece ni en las televisiones ni en Globovisión ni siquiera en los grandes las cuentas millonarias de las redes sociales todas reservadas para personajillos que tienen bueno un millón de dos millones de seguidores tres millones de seguidores que había que verlos y entonces lo retuitean veinte treinta cincuenta o doscientas personas bueno al punto que bueno no dice mientras me retuiteen igual que esas grandes cuentas la opinión que marginalmente uno pueda defender en una esquinita allí de la opinión pública bueno estamos ganando porque nos oyen cada vez más y a ellos los oyen y los detestan los oyen cada vez menos y los detestan cada vez más pero por qué paso de un lado a otro voto de Venezuela a Estados Unidos bueno mis amigos porque se está decidiendo el destino de Venezuela en estas elecciones norteamericanas si pierde Trump pierde Venezuela si gana Trump ganamos los venezolanos contra Maduro el agente de Biden el agente de los Clinton el agente del castrismo el agente de Santos el agente de la FARC el agente de Zapatero y la socialdemocracia europea Trump adversa todo ese bloque es un bloque del globalismo como se llama este sofisticadamente los del señor psoriasis para que hay que cambiar el nombre a la gente para que la gente entienda de quién estamos hablando de qué peste estamos hablando este porque bueno nos censurarían según nos dicen yo no quiero ni siquiera averiguarlo este ya va Gonzalo 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 como que jode programa que ha venido por aquí déjenme volver a ver lo que dice porque dijo hay una palabra chilena yo sé que bien entonces esta este escenario este escenario donde las elecciones de Estados Unidos determinan nuestro futuro inmediato es lo que yo quisiera que empezáramos a pensar seriamente y estas elecciones norteamericanas no es una cosa que se resuelve por allá en Estados Unidos donde estamos casualmente nosotros y donde hay medio millón de venezolanos no sé cuántos más habrán aquí nos va la vida en estas elecciones si nos va la vida como venezolanos que aspiramos cambiar de régimen en Venezuela si gana Trump ustedes pueden esperar las próximas semanas y meses cambios muy drásticos en la situación venezolana porque yo diría que irían tan grave las consecuencias tan importantes las consecuencias tan drásticas y rápidas las consecuencias según sea el tenor de lo drástico que opere en los Estados Unidos detener el fraude y este imponer responsabilidades muy muy fuertes contra los partidos contra los digamos el sector del del fraude en las elecciones norteamericanas y si regresaremos a Venezuela incocoyo porque Venezuela Venezuela va a ser un terreno de la continuación de la misma lucha que está planteada acá solo que ya contaremos por fin es lo que yo espero ansiosamente con una mayor claridad y visión de la clase política norteamericana y en particular del gobierno Trump que se dejaría la pendejera de andar apoyando estos bicharracos de la luz que son otros enemigos que no lo confiesan y lo disimulan mucho y digo pendejera que yo sé que es un término muy fuerte contra la diplomacia americana porque Trump quizás personalmente nos haya sido responsable de nada de lo que nos ha ocurrido en esta última fase en que contando con los Estados Unidos nos atapuzaron la creencia de que hacíamos algo positivo detrás de Guaidó los que lo hicieron yo no lo hice pero éramos sin embargo pacientes esperando que era lo que iba a salir de ese famoso apoyo de 56 países este detrás de la diplomacia norteamericana que apoyaban este imbécil de Guaidó bueno eso va a terminar mis amigos porque Guaidó es partidario de Biden Guaidó Capriles y sobre todo Leopoldito debe ser muy partidario de Biden no solo no les gusta Trump sino que no van a acompañar a Trump en lo de la el reclamo pues de que le han hecho un fraude masivo los enemigos de la de la democracia norteamericana de la línea de independencia política respecto a Pekín a Moscú a Cuba etc. que quiere Trump para toda América como continente libre de dictaduras socialistas globalistas etc.